Estamos haciendo calle Junín, vamos a ampliarla hasta calle Solís con una doble mano, ampliando la calzada, haciendo obras hidráulicas, iluminación LED y dándole a esta calle que tiene mucha circulación las condiciones adecuadas. Y también mejorando todo el barrio en seguridad porque en todas las obras que estamos haciendo incorporamos la iluminación LED que es una herramienta muy importante para la seguridad de los vecinos. Esta es una calle donde es terrible el movimiento por la cantidad de empresas que hay y bueno nosotros estamos montando acá justamente nuestra nueva planta de galletitas así que creo que va a ser muy beneficioso para la zona. Y prácticamente era intransitable, había que hacer todas las entradas y salidas mayormente por Juan José Paso y se le va a sacar mucha afluente de vehículo ahí a Juan José Paso. Pero va a ser muy bueno el cambio que va a haber por el movimiento de vehículo. Es una obra que ya los vecinos la venían pidiendo hace tiempo y para dar un poco más de conexiones con el distrito noroeste o sea que para nosotros está muy bueno. Tenemos distintas líneas de colectivo que nos conectan con la parte del 7 de septiembre hacia el centro o sea que es muy importante esto. Va a facilitar nuestra seguridad en todo el barrio noroeste. Noroeste.